Hey, wake up Que pasa maños, bienvenidos a otro video de Meñico 360 Estamos una vez más en Destiny Y hoy os traigo un truco para que podáis matar a Ascor El sacerdote Arconte De una manera fácil y sencilla Ya que si estáis haciendo, ya sea para la misión En Venus Camino del Invierno O para los asaltos que tenemos que hacer para coger fragmentos de la vanguardia y demás Pues bueno, suele ser uno de los que más problemas da para matarlo Y bueno, el truco como veis Como os voy a decir ahora mismo, tenéis que venir por aquí Subiros aquí Una vez habéis limpiado todo y va a salir el arconte ya Del cacharro ese Pues entres por el agujerito este Y el truco es quedarse aquí dentro, ¿vale? La verdad que si lo que quieres es conseguir materiales Y conseguir fragmentos de la vanguardia, de reputación de la vanguardia Y queréis hacerlo rápido, pues bueno, es un buen método para Para no tener que pegaros ahí media hora sufriendo para matarlo Como veis, en el momento, aquí estoy con Fatuber En el momento que estamos los dos dentro El sacerdote se viene para aquí Y ya simplemente es quedarse por aquí Si os bajáis un poco aquí, donde me pongo yo Tendréis más facilidad para cogerle la cabeza y matarlo más rápido todavía A veces, normalmente no os hacen daño No os dan, pero bueno A veces te dan algún toque Pues simplemente te tienes que mover un poco y ya está O sea, si ves que te quitan un poco de vida Te mueves y ya no te dan mal No sé, es un fallo Una especie de fallo de juego Si os habéis dado cuenta alguna vez Intentando matar a través de vallas y barreras a los bichos A veces nos pasan los tiros Pues debe ser algo así el bug Pero bueno, como veis El tío se queda ahí esperándonos La puta El puto ojo, si os fijáis Parece que se mete a protegerlo Se va poniendo Ahora es mi posición, ¿no? Pero se mete delante el hijoputa Pero bueno, este sería el truco Meteros aquí dentro Y una vez aquí dentro Pues simplemente tenéis que mataros Y ahora os voy a dejar Os voy a dejar como lo matamos Y nada, espero que os sea útil el truco Que os haya gustado Un like si ha sido así Y nada, nos vemos en próximos vídeos Un saludo de Mañico360 Y adiós Un saludo de Mañico360 Un saludo de Mañico360 Un saludo de Mañico360 Un saludo de Mañico360 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!